Coincidiendo con el Día Internacional del Pueblo Gitano se inauguraba la segunda exposición de fotografías Osuna Gitana de la mano del delegado municipal de Cultura Jesús Heredia acompañado por Libertad Torres, responsable del programa de desarrollo gitano de la Diputación de Sevilla. Una exposición que pone en valor la simbología y la importancia de la cultura gitana presente en nuestra localidad gracias a las escenas del día a día retratadas en estas imágenes en las que sobresalen valores tan importantes como los relacionados con la familia, la niñez, el trabajo o las costumbres. Es importante celebrar este día, el día 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano, porque es bueno que se visibilice la cultura gitana. Hay un gran desconocimiento, se dice que la cultura gitana es la gran desconocida y a pesar de que llevamos muchísimos siglos conviviendo aquí en Andalucía y en España, sigue la gente sin conocer la realidad de la cultura gitana. Jesús Heredia explicaba la importancia de esta exposición y las aportaciones para dar contenido a la misma. Esta exposición está pensada de la siguiente forma. La primera de ellas es que tiene que haber un componente de participación cultural. La participación cultural aquí se implica de dos maneras. La primera de ellas, las personas traen fotos de sus familiares para que las podamos ver y compartir en escenas que nos gustan a todos para compartirla entre todos. Y la segunda es que hay personas que visitan la exposición. Como hemos podido ver en este primer día, ya estamos contando con visitas y lo más importante son personas que están viniendo al Museo de Osuna, que están visitando con la excusa de ver a sus familiares inmortalizados en la fotografía, protagonistas en este mes de abril en el Museo de Osuna. Además, van a visitar todo el Museo. Después tiene una vertiente más antropológica. Osuna es patrimonial. Osuna tiene una vertiente de patrimonio natural también muy importante. Osuna está vestida por sillares. Osuna tiene la historia del ducado, pero Osuna además se siente gitana y se siente orgullosa de serlo. Ese es el discurso y las dos patas importantes de esta exposición que conmemora el Día Internacional del Gitano. El delegado municipal de Cultura quiso adelantar otras actividades que con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano también se van a desarrollar en nuestro municipio. Se dividen en tres actividades. Una actividad central que es esta exposición, que va a estar abierta en el Museo de Osuna en su sala de exposiciones temporales hasta el 30 de abril. Por otro lado, va a haber una exposición muy interesante que la ha traído el plan de desarrollo del pueblo gitano y además cuenta con la colaboración de la Diputación de Sevilla, que va a estar expuesta en el edificio CREAR de la Escuela Universitaria de Osuna. ¿El por qué esté allí? Pues básicamente porque nosotros tenemos un compromiso muy importante con la educación. Una de las patas más importantes de la escuela universitaria es la educación y por ello esta exposición va a estar en los pasillos de nuestro edificio CREAR para que además de poderla visitar todo el pueblo de Osuna, se le pueda sacar un rendimiento académico por parte de los alumnos de la escuela. Y por otro lado, pues obviamente esto tiene que calar de alguna manera y eso tiene que ser desde la raíz, desde la niñez. Por ello se ha organizado una serie de gincanas en los centros escolares para que ellos también conozcan la cultura, la historia y todas las vicisitudes por las que ha pasado el pueblo gitano. La muestra Osuna gitana que ha contado con la colaboración de Jesús Muñoz Cades y de las familias que han aportado sus fotografías podrá ser visitada en el Museo de Osuna durante todo el mes de abril.